¡Suscríbete al canal! 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 Yo nunca te dije que estabas gorda. Gordita te lo dije de cariño, bebé. No estás gordita, Susana. Estás justa. Yo solamente te digo gordita... ...porque estás llena de vida, bebé. A lo mejor estás inflamada porque estás en tus días, gordita. A mí me gustas así como estás, bebita. Guapa, hermosa, formadita. Digo, o sea, formadita con buen cuerpo. Por el hecho de que tu familia haya gordos no... Y esta vez no tiene nada, nada que ver con tu mamá, ¿eh?